Comercio informal, un saldo pendiente, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hace un momento le preguntaba a Gilberto Orozco, el secretario de finanzas de la CROC, que nos contara alguna historia de profesionistas que se ha topado él, que siendo médicos, abogados, etc., trabajen en el comercio informal. Bueno, yo ahí en la central hay un universo de trabajadores, pero en el caso de los taxis yo tengo un compañero que fue compañero de mi escuela, que desafortunadamente salió, se recibió y no encontró otra manera más que sostenerse a través de trabajar en un taxi. Y él labora en el taxi, se levanta muy temprano, sale en su taxi y lo bromeamos porque a veces ruletea en los juzgados y le decimos que va a los juzgados. Él va de todos modos a los juzgados, pero con su taxi. Así es. Qué maravilla de ejemplo. Hay otros casos, supongo, en el comercio informal, en otras situaciones. Sí, bueno, desafortunadamente hay muchos casos. Quizás algunos de los pasantes médicos, también me ha tocado verlos, vendiendo cosas usadas en los tianguis para poder pagar sus estudios. Los muchachos que están estudiando medicina, en algunas ocasiones no tienen manera de poder secuestrar sus estudios y salen a vender. Y no es el caso de medicina, es el caso de algunas otras profesiones. Entonces, hay toda una gama en los tianguis o en cualquiera de los empleos informales en donde nos vamos a encontrar a todas estas personas para poder llevar sustento a sus familias. Y es como yo, decíamos al principio, en Guadalajara la vocación comercial está a flor de piel. Incluso a mí me llama la atención, a cualquier colonia que vayas, la gente saca un tendido afuera de su casa y se pone a vender. Hasta cosas usadas. Y hay tianguis, entre comillas, por cada cuadra en Guadalajara. Pedro Ruiz Gutiérrez, ¿qué encontró el ayuntamiento en esta administración cuando llegó? Porque sé que salieron decenas de inspectores. ¿Qué fue lo que encontraron? Mira, básicamente yo creo que esa pregunta la tendría que responder el secretario general en turno, ¿no? Es decir, a veces, en el caso de nuestra secretaria nos hablan del tema de inspección. Esa no es nuestra competencia. Pero si te esperaste, porque tú estás dentro de la administración. Nuestra competencia es la administración de las áreas, ¿no? Creo que es importante recalcar, ahorita que hablamos de la informalidad, también dejar definido lo que es el tema de ambulantaje, lo que son el tema de los tianguis y la parte de espacios abiertos. Porque efectivamente los tianguis es una figura en las cuales está acorde al reglamento municipal. Un ejemplo es el mercado rizo, como lo conocemos. Ese mercado nace para dar cabida al tianguis que estaba en Abascal y Sousa, por ejemplo. Entonces, sí hay que tomar en cuenta también que es un tema histórico y cultural. Tradicionalmente, en nuestra cultura también le gusta comerciar al aire libre. Reitero, ¿qué es lo que ha sucedido? Y como lo mencionaban aquí, pues es gente que en su momento es la única capacidad o la única herramienta que tuvo disponible para vivir de ello. En ese sentido, lo que hemos buscado generar también, como estrategia o como dar ese cambio como ciudad, con el tema ciudad creativa, es favorecer las condiciones en las cuales se generen competencias a nivel técnico que puedan subsistir de otra cosa. Doy el ejemplo de los ilustradores en el medio creativo. Son personas que técnicamente en Estados Unidos no tienen un título, sino salen como técnicos, y que en promedio ganan 60, 70 mil dólares al año, porque es un oficio bien pagado. Y allá crean las condiciones para poder llevar a cabo esta profesionalización, si lo quieres llamar así. Es lo mismo que queremos generar como ciudad y como metrópoli, hacer este enfoque a ciertas carreras de medios creativos, en los cuales no necesariamente tienen que durar cuatro o cinco años llevando un proceso de capacitación o de formación, sino que en un año están capacitados técnicamente para poder dedicarse a eso, y no necesariamente buscar la parte de comercio como opción de vida. Tú hablabas hace un momento del tema de los mercados como un ejemplo, pero ¿qué otros ofrecimientos podría promover el ayuntamiento para que la gente deje la informalidad? Bueno, estamos articulándose a través de las academias municipales poner a disposición de la gente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si haces un análisis en los tres niveles de gobierno, hay varias instituciones que tienen recursos para capacitación. La Secretaría de Educación Municipal con sus academias municipales, la Secretaría de Educación Estatal a través del IDEF, la Secretaría del Trabajo. Entonces, a la hora que recopilamos eso, vamos viendo que tenemos esfuerzos. Las mismas cámaras, la Cámara de Comercio, Coparmex, S&J, las mismas cámaras gremiales, también tienen procesos de capacitación. Entonces, lo que sucede es que es una dispersión de esfuerzos. Lo que generamos en este año, en conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría del Trabajo, nosotros como interlocutores con las cámaras y la Secretaría de Educación Municipal, es alinear todos estos programas. Es decir, el curso que yo imparto en la Academia Municipal queda alineado para que al terminar este proceso de capacitación sucedan dos cosas. Queda alineado un proceso productivo, y doy un ejemplo, la Cámara Alimenticia o la Cámara Textil, que trabajan mucho con maquilas en el hogar, que favorecen a la mujer jefa de familia, que pueden trabajar en su horario, y nosotros nos aseguramos a través de estos créditos que puedan comprar, por ejemplo, la cocedora recta, que eso les da una plataforma para poder maquilar. Muy bien. Como ejemplo de lo que se está articulando a nivel municipal. Obviamente, el dar un cambio, un giro de 180 grados a la dimensión de la informalidad, es un proceso largo. Antonio Sánchez, ¿qué tan complicado el asunto fiscal, como hablamos hace un momento? El asunto, bueno, la reforma para las... vamos a partir de tres escenarios. El primer escenario, vamos viéndolo, el de los fiscalistas, es excelente. De hecho, todos los sistemas fiscales de América Latina están felicitando a México. Increíble, es un saltote. Para los profesionales de la contaduría, bueno, pues les va a representar trabajo, pero ahora vámonos con los contribuyentes. Un 50% de la gente que nos ha tocado en conferencias o más, se queja de que es inentendible, y que se ocupan conocimientos de informática para operar eso, aunque sea muy simple, ahí no concordamos con el SAT, donde dice que es muy fácil mis cuentas, que te metas y con contraseña generas el problema, volvemos a lo mismo, la edad de las personas que desarrollan la economía informal. No tienen los conocimientos técnicos. Los jóvenes hoy traen su teléfono en la mano, una aplicación, un iPad, lo pueden utilizar, pero la gente madura no ha podido y sencillamente se les ha cerrado el mundo los pueden volver a capacitar, y coincido con la CTO, con la CROC, perdón, los pueden capacitar, pero la gente regresa a la media hora. Es que no lo entendí. Les ha faltado sensibilidad social al presidente del SAT, Aristóteles Núñez, para entender que tiene que dar mayor tiempo para una etapa de transición, para que funcione realmente un esquema de incorporación. Y otro esquema, el repeco no debió de haber desaparecido, debió de quedar una alternativa gradual de desaparición en términos de un año, y sectorizarlo para aquellos alimentos o aquellos esquemas de mercados que no venden ciertas mercaderías que trasladen IVA, porque finalmente la política del Estado es que se recaude el 100% del IVA. Por eso es que este año el gancho es métete, no vas a pagar un solo peso ni de IEPS, el acuerdo del 26 de diciembre de 2013 los exenta, pero en el 2015, que empieza la trampa del buzón fiscal, que empiezan las facultades discrecionales de código fiscal, pues esto se va a convertir en un esquema de persecución y de multas vía electrónica, donde la persona al no checar su buzón va a tener una multa o le podrán hacer hasta una auditoría a través del buzón electrónico. Lo cual va a generar un estado de indefensión jurídico-tributaria, y es bien curioso porque México peleándose por las convenciones de derechos humanos y se están violentando los derechos humanos en los cambios y en la reforma fiscal mexicana. Y esto, dicho en cristiano, va a terminar propiciando más economía informal. Más informalidad, pero lo más peligroso, pérdida de confianza en las instituciones del Estado mexicano. Bueno, antes de ir a la pausa, un comentario personal. Siempre he dicho que si ya de por sí pagar es doloroso, ¿por qué no nos facilitan hacerlo? Una pausa y regresamos a las conclusiones de este tema. ¡Gracias!